¡Hola! Gracias, muchas gracias. Oye, Dani, ¿cuándo tienes planeado sacar los demás besos? ¿Cómo? ¿Cuándo tienes planeado sacar los demás besos? O sea, las otras canciones. Como febrero. Ok, todavía falta un ratito. Sí, febrero, martes, y la tercera como octubre. Ok, ok. Oye, Dani, ¿tú sabías? Hay que contarle el dato curioso. ¿Cuál? Es su nombre. ¿Se lo contamos? No, ah, no, que no. Oye, yo te quiero preguntar algo. ¿En dónde grabaste el video? Ah, ya, ya, ya. Bien, bien. Ya sabe. Oye, ¿en dónde grabaste el video? ¿En dónde es el video? Está en Transilvania, Armania. Oh, ok. ¡Órale, bailan bien por allá! Porque sí parece como más latino en el asunto, muy colorido. Sí, quería hacer así porque la gente se imagina que soy en Cuba, en México. Oye, cuéntame algo. Allá en Transilvania, ¿sí se escucha?